¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, aquí tu panita pincelaz, una vez más con ustedes, deseándote bonito día. Hoy vamos a titular al video No hagas esto. He visto que en campeón, maestro, muchas veces los jugadores no van por balizas, no defienden las balizas, no hacen mucho daño y pierden muy fácil sus robots. Y bueno, estos son los principales problemas que me he topado. Me copié un hangar que considero que es el peor hangar, pero porque está mal organizado o mal optimizado. Esto es un hangar que sería muy bueno para ligas más bajas, porque ya te voy a explicar. Quiero que primero veas acá las cositas y tú me digas pinceladas, pero todo se ve bastante chido y te voy a decir el principal problema. En ligas bajas, la gente no tiene maxeados los robots y quizás tener mucha distancia te beneficia en algo. Pero en campeón, muchísima gente usa robots como el Skyros, robots muy fuertes, con muy buena velocidad y tener tantas armas en tu hangar de larga distancia simplemente hace que tu hangar sea débil. Otra cosa que está mal acá es que las armas están asociadas a robots que pierdes muy fácil. El crisis es muy fácil que lo pierdas, este es muy fácil también, este es muy fácil que lo pierdas. Y lamentablemente los dos que digamos que podrían funcionar están equipados también con armas de larga distancia. Lo voy a testear para que tú veas y luego lo voy a acomodar en una segunda partida. Y bueno, pues acá tengo este titán que me dijeron pinceladas no sirve, este titán en campeón sí sirve, pero en ofensivas. Ya en dominio no, porque salen demasiados newtons y te levantan una y otra vez, una y otra vez y te matan, ¿sí? Es muy difícil utilizarlo en dominio. Así que vamos a probar esto y luego vamos en la segunda parte, vamos a ver cómo son estas armas para que tú veas la diferencia de todo. Ok, aquí podría comenzar con cualquier cosa yo. Ejemplo, voy a comenzar con el más débil, me parece que el SEGA ya no funciona para nada en ligas altas. Y bueno, creo que me salió quizás bastante gente camper. Déjame ver si la gente... Mira, aquí hay un camper. Sí, uff, hay demasiados campers. Es una moda que hay ahorita, así que sí, la gente está campeando muchísimo, ¿sí? Vamos a ver si podemos nosotros volar sin que nos maten. El problema principal del SEGA de una vez, así sea este mapa, mira, me lo van a matar de una vez, ¿sí? Así yo haya volado, ese robot no sirve. No sirve para Liga Campeón. Te lo matan muy fácil. Hay demasiados bichos de eso, ¿sí? Vamos a ver si puedo yo hacerle frente a estos enemigos. Yo creo que esta es la única combinación que me podría servir para defender una baliza, ¿sí? No sé ustedes qué opinan ahí en los comentarios. Pero yo diría que esta es la única opción fuerte que tengo para defenderme, ¿sí? Fíjate que acá los campers están dando la rotación para destruirnos, ¿no? Tú digas, pinceladas, también necesito camper. Más bien necesitas algo que te pueda permitir matar a estos campers. Es decir, me explico. Estos campers pueden ser bastante fácil aniquilados si tú los presionas con robots que tengan sigilo también, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues acá están los manes. Hay que tratar de ver si los podemos matar. A ver, pensé que me iban a disparar porque hay demasiados, ¿no? Ok. Vamos a triangularnos hacia este lado porque hay una pelota. Y esto es una batalla del día a día. O sea, tienes que estar preparado para lo que los enemigos están usando. Lamentablemente la gente está usando demasiado camper, demasiado camper. Y si tú tienes puros camper, te va a pasar lo mismo. El Harpy cada vez que huele me lo matan. El Seraph cada vez que huele me lo matan. Y así voy. Así voy en la muerte. Mira, aquí hay un Siren que no ha podido volar por lo mismo, ¿no? Porque te lo matan muy fácil. Pues ya tengo las dos habilidades listas. Voy a tratar de ir por alguno de estos y ayudar a mi equipo matando a algún camper. ¿Sí? Vamos a ver si puedo. Aquí hay un bicho. Vamos a ver si aquí este lo maté. Perfecto. Fíjate cómo tener un hangar de corta distancia me puede servir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, vamos a tratar de matar a esta obra. Fue si he tenido algo anti sigilo y creo que lo fuese podido matar. Aquí no pude. No pude porque me enfrenté a demasiados enemigos allí, ¿sí? Ahora, tú me dirías. Tengo un Kizune Harpy y tengo un bicho de estos, ¿sí? Yo creo que el Kizune Harpy sería la mejor opción. Sabiendo que aquí me puede matar en cualquier momento. Ejemplo, este que está campeando. O este que está por acá. No tengo cómo defender balizas. Te voy a ser sincero. No tengo. Así que no me va a dar mala vida tampoco. Mira, ya alguien me metió unos pepinazos. Ya alguien me metió unos pepinazos y súper mal. Ya caí hasta súper mal, ¿sí? Ok. Fíjate. Todo el mundo. Tú digas, Pizalapio, ¿por qué caíste hasta mal? ¿Por qué te vendiste? No fue que caí mal, me vendí, etc. Todos los enemigos no tienen ganado los flancos. Porque lamentablemente también mis aliados están en la misma que yo. Es decir, no hacen un carajo por el equipo. Entonces, así es que la mayoría de personas pierde en campeón. Es lo que estoy notando yo. Tienen estas combinaciones poco efectivas que no son competitivas. ¿Sí? Poco efectivas que no son competitivas. Ya cuando todos los enemigos están dentro de tu casa. Con robots que son letales de corta distancia. Robots que hacen demasiado daño. Tú no puedes avanzar sin perder los robots tan fácil, ¿sí? Y si tus robots son de perder fácil. Como son estos. Porque estos son de perder fácil. Entonces, no haces un carajo a la final. Terminas perdiendo todas las opciones muy fácil. En cualquier mapa, ¿sí? En cualquier mapa sucede lo mismo. No es que es este porque es un mapa camper. En todos los mapas sucede la misma vaina, ¿sí? Aquí lo que estoy rezando es que no saquen un newton. Y me levanten y me maten, ¿sí? Porque es lo que va a pasar en cualquier instante. Entonces, tú tienes que hacer tu hangar. O planificarlo según la liga en que tú estás jugando. Y ya liga campeón o ligas altas. No puedes tener ese hangar tan pero tan débil. Porque simplemente te van a matar, ¿sí? Simplemente te van a destrozar. Déjame ver si puedo ayudar a mi equipo. Yo estoy aquí ahorita en forma de ayuda, ¿sí? Ojo. Estoy tratando de ayudar al equipo. Porque ya nos dejamos avanzar. Los enemigos están en las balizas de la casa. Y es muy difícil o imposible. Tratar nosotros de darle la vuelta a esta partida, ¿sí? Fíjate que por aquí, con un curry insano, ya nosotros podemos perder todo, todo sumamente fácil. ¿Sí? Mira, ya se metió un titán aquí. Hay que tener más cuidado con el titán. Pero el curry también hace muchísimo daño. Y nos ganaban los flancos, ¿sí? Mi otra opción es otro camper. Lamentablemente. Con esto no voy a hacer un carajo. A lo mucho lanzo un tiro y adiós. Colore incolorado. Esto se ha acabado, ¿sí? Me puedes decir, pinceladas, no usaste bien alguna opción, etc. Esto no cambia el resultado, gente. Son demasiadas personas campeando. Y esta vaina no hace ni daño, fíjate. Esto hace daño de vez en cuando. O sea, hay que entender que muchos youtubers hacen videos de combinaciones. Pero no te muestran la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que jugaron 50 partidas para sacar una o dos que valgan la pena. Entonces, es como manipular el resultado, ¿sí? Vamos a ver en qué posición quedé. Mira, quedé sorpresivamente quedé en segundo lugar. Imagínate, todos los demás jugaban peor que yo. Y yo considero que este hangar es el peor que podía tener alguien para la Liga Campeón. Ahora, tú te pones a ver. Fíjate el hangar que tiene. Mucha, mucha meta de corta distancia. Tiene un crisis que este sí funciona bastante bien si te gusta campear. Este funciona bastante bien, ¿sí? Pero mira que todo es de corta distancia, ¿sí? Mira, estos bichos funcionan de corta distancia. Y tiene un Newton. Vamos a ver cómo funcionaría este hangar, pero optimizado, para obtener un mejor resultado. Fíjate, me hice un millón seiscientos. A pesar de eso, fui por cuatro balizas. Me doné porque hay que ir por balizas. Entonces, cuando tú vas por balizas, como tienes robots tan frágiles, robots que no sirven para defender balizas. Te donas, terminas donándote. Ok, gente. ¿Qué cambios hice? Toqué algunas cosas. Ejemplo, el Fenrir. Le coloqué sonicas. Necesito armas que tengan impacto de corta distancia, ¿sí? Quité el Seraph, que ya no sirve. Simplemente vuelas para que te lo maten. Ya viste que está plagado de crisis con Reaper, etc. Y coloqué un Skyros que me da movilidad y me da muchísima ventaja para ir por balizas. Y crité también el Harpy, que es otro robot que simplemente vuelas y te lo matan. Y le coloqué un Demeter, que me va a funcionar muchísimo mejor para ir por balizas. Dar apoyo. Dejé esta vaina porque no quiero cambiar todo el hangar. Y coloqué un Titan que sí funciona en dominio, con armas que sí funcionan en dominio. Y vamos a ver el resultado para que tú veas. Ok, gente. Aquí voy a comenzar con el Skyros. Voy a dar vueltas y voy a tratar de ir por las balizas. Allá hay alguien ya campeando. Hay que tener cuidado con el camper. Porque tiene una velocidad extrañísima. Es lo primero que noto. Pero bueno. Vamos a tratar de ir por balizas que parece que tengo este bicho, sí. Lo más probable es que si me acerco por allá me maten, sí. Las cosas como son. No nos vamos a sacar. Uh, uh, loco. ¿Cómo? ¿Cómo? Uh, ojo, ojo. Listo. Alguien lo mató ahí. Yo le bajé la vida un poquito, pero alguien lo mató. Ok, hay que ver qué hacemos ahora nosotros con esto. Aquí hay un bicho. Ojo que este me ha que matar a mí. Pero bro, yo no te quiero matar ni siquiera a ti, bro. Por favor, queremos matar a los campers. Deja de jodernos la vida, por fa. En ese camper aquí se... Ay, a ver, a ver. Oh, loco, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Oh, viste la diferencia. Viste la adrenalina de que el camper... ¿Quién me empujó así, loco? Viste que el camper huyó y la... Ese camper puede haber sido yo antes. Todo pendejo ahí, tratando de matar a alguien de lejos. Digándome la de... Voy a aglomerar aquí a este man. Vamos a ver si ayudar a este. A ver si puedo hacer algo de daño. A ver, bro, bro. Vamos, si se puede, si se puede. Oh, loco. Vamos, vamos. Mátenlo, mátenlo. No nos interesa el otro tipo. A este es el que tenemos que matar al Kugli. Ok, está bien. Y fíjate que son enemigos fuertes. O sea, Kugli y vainas de estas es lo que está saliendo. Nada más con el Skyrim ya creo que estoy haciendo más que con todo el hangar que tenía hace rato. Ok, aquí hay alguien eléctrico. Este me va a matar en un solo golpe porque este ignora... Ignora los puntos de defensa del Skyrim, ¿no? Ojo, ojo que me va a ver. No me vio, no me vio, no me vio. No me vio, vio. Ok, vamos a ver si puedo matar a este. Oh, loco. Pero que belleza. Ojo, y esto es un arma baratón. No es que el pincelada está jugando con las nuevas, no. Estoy jugando con el Skyrim. Que ya creo que tengo que cambiarlo, ¿no? Por cierto. Y estoy jugando con armas criogénicas que son bastante viejas, bro. Ok. Voy a ayudar a que haga otra baliza. Perfecto. Mira, esta movilidad no te lo va a dar el Harpy. No te lo va a dar el Seraph. No te lo va a dar un carajo, ¿sí? Nada de eso te lo va a dar. Así que con este simple cambio, mira como hemos cambiado bastante, bastante la movilidad que es lo importante, ¿sí? Vamos a ver qué está pasando aquí. Y hay que analizar qué está pasando para nosotros también tener como un mejor panorama. Ok. Aquí podemos nosotros tratar de hacer algo en contra de este tipo. Ya perdimos el Skyrim, pero ayudamos un pelín, ¿sí? Ya no podemos hacer más nada. Yo creo que aquí lo único que puedo hacer yo ejemplo es sacar un Demeter. Que va a funcionar bastante bien, siempre y cuando no me lo maten ni una vez. Ok. Me vengo para acá a darle escudo a este man. Ok, bro. Aquí te estoy ayudando, bro. Pero ya nos van a matar después de esto. Hay que huir. Vamos a decir, ¿el Dagon sobrevive? No, no sobrevivió. Déjame decir, yo le puedo ayudar. Aquí, aquí. ¡Uy, loco! ¡Congeladoras! ¡Hagan algo! Ahí utilizó la sanación. Ojo que utilizó la sanación. Yo me di cuenta. Verga, ya este man volvió a volar. Y le acaba de caer, ¿no? Bueno. Hay que tratar de hacerle daño ahorita cuando caiga. Voy a guardar. Sí, voy a guardar. Creo que alguien me está esté pasando la... Aquí cayó, aquí cayó. ¡Oh, loco! Dime tú si no vale la pena matar a un bicho de eso y que no te maten a ti, ¿no? Bueno, ya esto es inevitable porque ya están los pajugos estos que te alzan. Pero fíjate la diferencia que le acabó. Fue hecho esto con el Siren. Oculto atrás, no por balizas, etc. La diferencia es enorme. Bastante, bastante enorme. Y bueno. Este lo dejé igualito. Lo que le cambié fue el drone realmente. ¿Y por qué le cambié el drone? Porque necesitaba ver quién tenía sigilo y quién no. Ok. Mira, este es un youtuber. Vamos a darle aquí un poquito de paz y amor a este youtuber. Bro, bro. Ahí me sigue haciendo daño. ¿Por qué no? No tengo sanación, pero bueno. Ya que vino, vi que vino y se donó ahí. ¿Qué puede hacer uno? Aceptar la donación, bro. Ok. Voy a utilizar esto. Uf, Mr. Titan, ¿cómo está haciendo daño, bro? Ok. Ahora yo le hago daño con todo al youtuber otra vez que vino para acá. Está acá, está el youtuber. Bro. Eres bueno donando. Donation. Ok. Yo creo que ya esto deja más que claro el punto de cómo un hangar que no sirve lo puedes mejorar cambiando algunas armas y cambiando totalmente al robot. Porque ya hay algunos que no sirven, ¿sí? Hay algunos que ya no sirven, al menos para campeón, no son válidos. Ok. Vamos a ver los resultados. Me hice 5 balizas, 3.2 millones. Sí, realmente utilicé muy pocos robots. No como la vez pasada que los utilicé todos. Quizás era un mapa distinto. Yo lo sé. Pero el otro mapa era camper y así tampoco me ayudó. Entonces vamos a ver los enemigos que tenían que se hicieron un millón más. Este man tenía esto. Full meta. Y fue un millón más que yo. Tampoco hubo tanta diferencia. Un millón quinientos y el primer lugar del otro tenía mucha más meta. A pesar de que no la tenía repetida, ¿sí? Y así más o menos, fíjate, así más o menos, es que puedes cambiarle esa fuerza a tu hangar para obtener resultados distintos. Si la batalla fuese durado más, yo fuese sacado al titán y fuese hecho muchísimo más daño. Porque el titán es lo que hoy en día hace más daño, ¿sí? Pero fíjate que la opción del Skyros le cambió totalmente todo a mi hangar. Entonces, gente, en conclusión. No tengan tantas opciones para campear o de larga distancia porque no funcionan, ¿sí? A veces el juego tiene meta de larga distancia. A veces el juego tiene meta tipo la Damper, la Tamper. Y es verdad, pero esas metas son pasajeras y siempre son mega nerfeadas. Ahorita la Reaper va a ser mega nerfeadas, ejemplo. Y por acá tienes estas opciones que van a seguir funcionando así cualquier meta llegue. Yo creo que las armas estas son free to play, free to play, free to play también esta. Y bueno, la última de Avenger, así la tenía el hangar que yo vi. Lo que le cambié fueron las sónicas. Y esto es el mejor. Este es el mejor. ¿Y por qué es el mejor, pinceladas? Porque se adapta para corta y para larga distancia. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Un titán que se adapte para las dos opciones. Corta y larga distancia. ¿Cómo se adapta? Cámbiando las armas. Espero que te haya gustado, mi gente. Pase amor para todo el mundo. Bye, bye. Bye.